Seguimos con la información, pérdidas millonarias, cierre de negocios e incertidumbres, lo que se vive en comercios de Xuchitepeque a raíz de la alerta epidemiológica, resaltan miembros de la Cámara de Comercio. El carnaval era un alivio económico para miles de familias de Mazatenango y otros municipios, sin embargo, su suspensión y la incertidumbre sobre el verdadero origen de la enfermedad neurológica ha impactado desde un 30 a 90 por ciento a comerciantes, incluyendo a los de la economía informal, restaurantes, hoteles, entre otros. El carnaval pues es la esperanza de mucho comerciante, hables del sector turístico, hables del sector restaurantero, del sector hotelero, pues la venta informal y sin menospreciar a los pequeños comerciantes que se dedican a la venta de cascarones. Yo les platicaba el día de ayer con una comerciante y me dice, ya mire señor, me dice, yo tuve que prestar un pequeño capital para poder comprar cáscaras, rellenarlas, pintarlas, y ahora me dicen, me quedo con la deuda, me quedo con todos los cascarones embodegados y aquí los que se van a aprovechar son los proveedores, ellos son los que se van a comer los cascarones. Y aparte de eso, pues todas las quejas que vienen del sector hotelero, en donde ya habían reservaciones para estas fechas y que todas fueron canceladas. Asimismo, instaron a que se analice un plan de apoyo de recuperación dirigido a miles de familias en el departamento que se han visto afectadas.